Cuando hablamos de Royal Padel siempre nos viene a la cabeza el aniversario, pero además de esta, está la RP790 Whip, un modelo más económico que también gusta y mucho. Vamos a analizar tres de las cuatro Whip que existen en la actualidad. La Whip de polietileno, la Whip de mujer y una última que sería la Whip híbrida. Habría una cuarta que es la de goma EVA, pero que no vamos a analizar ya que se vende muy poquito. Normalmente el cliente de Royal Padel busca palas de foam de polietileno. ¿Pero por qué busca palas con núcleo de foam? Generalmente el jugador de Royal es un jugador que busca palas blandas, con ese sonido tan característico de tambor, con una buena sensación de bola. En cuanto a la bola toca la pala, tenemos la sensación de saber dónde vamos a colocar la bola. Se nota como la pala absorbe el golpe. En definitiva, mucho control que se acompaña de una excelente salida de bola. La Whip RP790 de polietileno, como os hemos dicho, se realiza en dos versiones. Una de hombre en colores grises y verdes y otra de mujer en colores blancos con fucsias. Yo creo que el molde desde siempre ha sido el mismo y los colores más o menos muy similares. Es una pala que no tiene muchos adelantos técnicos o evolución, como puede pasar en otras marcas que prácticamente todos los años traen novedades. Por norma general, el jugador de Royal que la ha probado sabe perfectamente sus características y por mucho que le digas que cambia de marca o de modelo, no quiere. Es una pala con forma de lágrima, normalmente peso cercano a los 360-370 gramos para la versión de hombre y 340-350 para la versión de mujer. Una pala con grandísimo control, buena potencia y un toque muy, muy suave. ¡Suscríbete al canal! La otra versión es la Whip Hybrid, que en prestaciones es exactamente la misma pala, mismo molde y mismo balance. La diferencia radica en que el núcleo está compuesto por foam y por goma EVA. Esto hace que tenga una mayor durabilidad y a la vez tenga un toque un poquito más duro, que hace que tenga un poco más de potencia. Y para acabar, un detalle muy importante que no hemos mencionado. Las palas de Royal Padel con núcleo de foam y polietileno son las mejores palas que hay actualmente para tratar cualquier lesión de brazo. Normalmente el de picondilitis. Son palas que absorben muy bien las vibraciones al tener goma blanda y balances muy equilibrados. Y eso es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube pulsando aquí abajo. ¡Nos vemos en la pista! ¡Suscríbete al canal!